Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy es un podcast no tan clavado, va a estar más relajado. El día de hoy estoy con mi hermano Poncho de Nigris. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, carnal? Chingón, chingón. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Un podcast diferente, fuera de lugar, ¿no? Se llama fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Es el podcast que se pasa de la raya. Ya cagando la granja, así que la pides a la larga y ya corriste cinco metros adelantado y crees que no se fuera. Así de que te agarraron en fuera y, puta, pues ya la agarro, ¿no? Te van a alzar la bandera, pero pues ahí estás, güey. Y todavía le tiras a gol, ¿no? Todavía le tiras a gol y si la metes le haces de pedo a la ruta. ¡Ey, qué pedo, güey! ¿Por qué no? Amigo, bueno, pues estoy en Monterrey, como se podrán dar cuenta aquí ando. No es el habitual, por así decirlo, en donde siempre estamos. Pero, pues dije, le voy a hablar porque él ha de saber algo de fútbol. De fútbol. Algo, algo, compadre. Sí, 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 algo. ¿Por qué? Pues porque sé que te gusta el fútbol, uno, y la otra pues también es de familia futbolera, ¿no? Pero pues yo te quiero preguntar, así, vámonos con la pregunta, güey. ¿Por qué no fuiste futbolista? Yo jugaba con madre, la neta, lo tengo que decir, ahí me daba un tiro con mis hermanos, pero yo siempre he sido muy distraído, o sea, como que no era muy disciplinado y no, me desespero de hacer lo mismo. Entonces yo veía que estaban entrenando mis carnales y yo decía, nunca, no van a debutar. O sea, yo pensaba, no van a debutar. Estaba bien cabrón debutar sin tener contactos, sin tener nada, debutar en primera división. Ese es algo, o sea, para saber, ustedes no tienen ahí conectos o así. No, güey, y de hecho empezó, Toño empezó a jugar profesional, o sea, ya bien, bueno, debutó a los 21 años, pero empezó a jugar a los 20, güey. Y lo vio Benito Floro y lo levantó y le digo, pues me gusta ese vato, está alto, está fuerte, no lo pueden poner a los defensas, estaba Rivarola y estaba Mohamed en el equipo cuando él jugaba en Coyotes y batallaban mucho con él y metía goles en los entrenamientos cuando hacían interescuadras. ¿A los 20? A los 20. O sea, me dio historias al sido, de que muy grande. Ándale, sí. Ahí. Porque el güey andaba en todas las ligas jugando y Aldo estaba bien chavito, Aldo le llevo yo ocho años, entonces Aldo estaba bien chavito y andaba atrás de Toño y demás, pero Toño era goleador en todas las ligas, goleador, goleador, entonces se foguió en el llano, es de cuenta. Ok. Y luego se fue a probar a rayados, lo agarró ahí Pancho Avilán y de ahí, Benito Floro llegó de España, lo vio y dijo, a ver, ¿es argentino o qué es ese güero que está de la chita? Estaba parecido así, estaba muy alto y le chingaba. ¿Por güero pensó que era argentino? Pues por diferente, pues normalmente el mexicano promedio, pues ya sabes cómo es, ¿no? Entonces sería diferente, 1'90, güero, mamado, cabecilla bien cabrón, estaba fuerte, entonces le dijo, a ver, ¿ese güey qué es extranjero? No, es aquí regio, a ver, ponlo en el primer equipo, vamos a probarlo. Y ahí se empezó a fogear con los jugadores y empezando lo debutó y metió gol. Oye, ¿y la pregunta por qué no fuiste jugador? La pregunta de por qué no fuiste jugador, por huevón. O sea, por huevón ya para dejarlo, o sea, la neta, si era bueno y 9, güey, nato. Como que somos 9 natos. Siento que es más fácil jugar de defensa central que ser delantero, güey, porque delantero juegas de espaldas y de defensa pues estás de frente esperando. Es más madrear también, ¿no? No, yo siempre le dije a Aldo y a Toño, cuando se quieran retirar los últimos dos años te la puedes aventar de defensa central sin ningún pedo. Ok, como esperar a los güeyes, medirlos, reventar bolas y reventar cabezas. Y ya sabes los movimientos de los delanteros porque fuiste delantero y sabes más o menos qué onda y también de los defensas. O sea, es más fácil, siento yo, ser defensa central por mucho que ser centro delantero, goleador. Oye, y has estado relacionado con este mundo y ya, a ver, no fuiste futbolista, güey, pero has estado relacionado con este mundo y entonces no te latió el rollo de meterte a algo? O sea, de, no sé, de preparador, de director, de comentarista, ¿no? Me invitaron de comentarista, pero la neta, me gusta más el entretenimiento, güey. Y de comentarista aquí, por ejemplo, en Multimedios, acá en Multirrey, pues es una prensa muy barata, muy chafa, muy chicharronera, güey. O sea, que nada más están haciendo como que, pues haciendo... Madriada. Madriada entre los dos equipos para que se odien. Y no me gusta, güey, porque está, está muy... Pues se ganchan nada más los, los, los que no le saben, la neta. Tú ya que sabes más o menos entretenimiento, sabes cómo, cómo, cómo lo hacen. Y, y no, no me gustó. De comentarista también en TUDN, tuve la oportunidad de estar ahí, pero siento que no es lo mío. Lo mío es una madriada y lo mío es este, entretener y andar libre de aquí para allá y moverme y no tener un, un... No quería tener un, un horario fijo y un sueldo fijo. O sea, eso es lo que me mata a mí. Lo que me mata es que cuando tienes una rutina, me caga. No puedo, no puedo ser yo, este, ser prisionero preso de un horario de unas ocho horas al día o cuatro horas o cinco, siento que, que no, no soy yo, no soy libre. Hay mucha gente que ya me lo ha dicho, pero tú, ¿a qué se lo atribuyes? O sea, me lo has dicho tú, me lo han dicho jugadores, me lo ha dicho, pues también la gente de la prensa de acá, de Monterrey, que, pues es toxicota, güey. O sea, sí es como que se, a enganchar a la gente, ¿cómo se llama? Enardecerla, ¿no? Entre aficiones, pero siento yo que los únicos que no se dan cuenta son ellos, o sea, entre comillas, o sea, no aceptan más bien que son así. Antes, antes estaba más fuerte la prensa, estaba más chingona cuando vivía Don Robert. Don Robert fue el que empezó toda esta escuela de, de, de chicharroneros y demás, pero era un chingón Don Robert. Y luego ya le siguió el Willy y el Leodoro y otros, ya que están ahorita que... Tan locos. La neta, pues ya ni se les cree, güey. O sea, ya nada más están pegándole a la mamada, güey, y están ahí manipulando las aficiones y, y está muy chafa, güey, lo que hacen. Entonces, este, me gustan más los debates que hacen, por ejemplo, en TUDEN y demás. Aquí es como que se van al mame con, con multimedios, güey. O sea, lo mismo, yo estuve ahí muchos años, trabajé ahí y por eso te digo que un horario ya estable, pues está bien difícil. Estuve hasta en programas de revistas en Viva la Vida y demás. Sí, 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 yo me acuerdo. Sí estuve en Vita Vita y todos esos, pero, pero la, así, la prensa para los futbolistas aquí en Monterrey es muy cabrona. Por eso después van los aficionados a reclamarles a los jugadores y todo, porque la prensa los incita, güey, vayan y díganles y reclámenles. Los, los aficionados, qué chingados tienen que ver, güey, de ir a reclamarle a un jugador que si vas a jugar bien o no vas a jugar bien o por qué no rindes. O sea, no entienden que el jugador, güey, quiere jugar con madre y quiere meter 20 goles, porque si no mete 20 goles, pues va a bajar, va a bajar su, su valor, güey. Entonces. Pero, pero también ese es el rollo, ¿no? Que puede ser hasta peligroso, que, a ver, no sabes quién te está escuchando, güey, ¿no? Esa es la responsabilidad de, de que un güey vaya y le diga, oye, juega bien o lleve algo a alguien a, a como amedrentarlo, ¿no? A que era eso. Llevaron huevos, ese poquito al barrial, llevaron huevos y se paraban y luego, y bien puñetas porque abrían la ventana, a ver, bájale, bájale y luego le bajaban y, y, ¿qué onda? No, no, güey, pues, ¿qué querías, güey? ¿Qué onda? ¿Vas a correr? Este, eh, ¿y tú qué onda? ¿Cómo, cómo andas? ¿Cómo te sientes o qué? ¿Por qué no? O sea, güey. Sí, 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 sí. Como que pensó que se iba a ir. Sí. Y ellos, eh, no, no. No, yo, pero ya cuando se bajó, no, pero les decían así como que, ya la, ¿qué onda? ¿Y por qué no has rendido? Y te fuiste también al pizarro, ¿no? Te fuiste y no has rendido. Tengo tres partidos. Tengo tres partidos. Y el vato, ah, ok. Entonces, entonces, este, pues, échenle ganas, ¿no? Pero bueno, bueno, o sea, yo creo que, digo, al final de cuentas estuvo mejor eso a que a lo mejor estuviera ahí como encarándolo o haciéndole más. No, pues, no, es que como jugador no te ves de parar. Ahí el club debería de haber hablado a seguridad y correrlos a la chingada. Yo, la neta, yo estoy en contra de las barras. Yo ya no llevo a mis hijos al estadio, ya no pude. Es más, tú, eso es, eso es una excelente, excelente punto y que ahorita que está pasando, justo eso. No, yo, yo, y esos son, son de las barras, esos güeyes que van a reclamar los jugadores también son de las barras. O sea, yo no entiendo por qué, Vergara lo dijo hace mucho antes de morir, por qué, para qué quieren las barras en México, güey. O sea, ahí se mezclan puros delincuentes y en bolita todos son bien machitos, güey, pero te los encuentras solos. Si los disparsas en el estadio, güey, pues obviamente ya no están tan huevuditos, pero todos juntos, pues obviamente... Se esconden entre la multitud, ¿no? Entre la multitud y está bien peligroso. A ti te puede pasar, tú eres bien América, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vas a un... está así de sencillo, nosotros porque somos figuras públicas, pues la tenemos más complicada, pero pasa con cualquiera. A ti te ven y viene la rebelo, viene una de esas porras de frente y te los llegas a topar afuera del estadio, está una putiza. Sí, no me tocó. No, putiza. A mí me tocó una vez, iba con Casasola cuando mi hermano Toño jugaba en Pumas y desde ese entonces, o sea, y los barristas iban y reclamaban a los jugadores de su equipo y le dieron una patada en las nalgas a uno de la América, no me acuerdo cómo se llamaba, que jugaba de lateral, Salinas, se me hace que se apellidaba. Ok. Se apellida. Y le dieron hasta una patada en las nalgas y Toño se bajó y se andaba peleando con uno. Pero, ¿cómo es posible, güey? Y luego íbamos caminando en el estadio en Cebu y venía toda la porra así de frente y yo, puta madre, güey. No me escondí. Te cagaste. Me escondí, güey, ¿no? Porque, y luego veía cómo a los de la montada los bajaban a los policías. ¿Era de los Pumas? ¿Eh? Era de los Pumas, la barra. Era de los Pumas. Y a los de la montada yo veía cómo los bajaban entre todos a los chotos, les quitaban la macana y pum, les pegaban. Y nadie hace nada, güey. A Casasola lo andaban puteando y yo me escondí, me metí. A Casasola lo andaban puteando y todos, neta, nos sacamos un pedote porque así como lo hicieron con los de Querétaro, así te dejan, güey, encuerado, o sea, entre todos. No, sí es bien peligroso ese tema y, bueno, ahorita que tú estás en las redes sociales y pones mucho a tus morros o de pronto ahí ya andas, creo que de manager con tu sobrino. Ando de manager con mis hijos, no, pues ya he perdido. Que, bueno, mucha gente decía eso, ¿no? Y tú vas a llevar a tus hijos al estadio, si es bien peligroso, por lo mismo que dices, el día de mañana te encuentras una barra que no es la que le vas, o a lo mejor hasta la que le vas. Hasta la misma, güey, es que hasta la misma, es que hasta la misma, por los comentarios que hemos hecho en, o sea, obviamente tú también a la América haces un comentario que no les guste y que se haga viral y con eso ya uno, miren ahí va el Guaragor. Que el piojo a mí me gusta más en el AME, no mames, hijo de, así son en Twitter. Y que te los encuentres en el estadio, güey, y que vayas caminando solo con tu morra ahí. Oye, pero, fíjate, nada más te quería contar hace rato que estabas diciendo de los jugadores, de la prensa y así, güey, neta, están malitos muchos, güey, y te voy a contar algo que me pasó ayer. Ahorita te, al rato te digo el nombre. No, tienes que soltarlo con nombres, tenemos que soltar todo con nombres para que valga la pena. Ayer estaba en el antro y estaba Salcedo, ah, no, ya no lo pueden barrar, güey. Fuiste al antro, güey. Fui a un antro, fui a un antro. ¿Sí te deja tu vieja? ¿Eh? ¿Sí te deja? ¿No hay bronca? No, 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 nada, es buen pedo. ¿Sí? Sí, sí le digo a donde vayan, o sea, con que le diga a donde voy. ¿Cómo se llama el antro? Pues ya, a ver, ya, ya, ya no sé, ahí estoy, ya soy veterano de guerra, ya no conozco. El Watson se llama. Ah, el Watson. Sí, ¿qué, está bien o? Pues está intenso, no, oscuro, ¿no? Está oscuro. Dicen, 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 dicen. Pues no lo fuiste, güey, ¿cómo estás? No, bueno, pero el punto es que, pues yo estaba ahí, ¿no?, tomando estas cosas que toman los chavos. Y de pronto, güey, me dice, me dice un güey, oye, una foto. Y yo sabía que esa bolita era, estaban dos jugadores, ¿no? Estaban dos jugadores. Estaban a llegar ahí. Ajá, estaban ahí. Y, este, una foto, güey. Simón, toma una foto. Y en eso llega seguridad, güey. Llega un güey que no era como de seguridad, era de esos, el típico amigo que llevan ahí como, como si fuera seguridad. Así como que yo te cuido, ¿ya sabes? Eh, güey, que no te pases de verga, güey. No, güey, no, no. Sí. ¿Qué pido, güey? No, no te pases de verga, güey. No, 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 a la chingada. Te sacó. No, o sea. Pero estuvo a punto. Y traía, y traía seguridad. ¿Qué, güey? Pues, güey, la foto. Güey, tu compa me pidió foto, no estés mamando. Por eso. Así como, como el mismo de. Sí, sí. Sí. O sea. Nada más te digo, güey. ¿Qué te pasa, güey? Pinche imbécil, güey. O sea, entonces, a tu compa le digo que no una foto. No, está bien. Y ya como que se voltea, pues, obviamente, los de seguridad no escucharon qué pedo. Y ya les dice, ah, no hay pedo, no hay pedo. Güey, tu compa. Pero yo creo que como que le dijo, no la vayas, como que te quiso decir, no la vayas a subir. No, pero el que me pidió foto fue un amigo de ellos. Ah, no, no fue jugador. No era mi celular, güey. Yo estaba con, o sea, tomando, y el güey, su compa, toma una foto de su celular, güey. Y la guarda, güey. Y ya. Y, pero pinche, o sea, los jugadores loquitos, güey. O, bueno, sus compas. Pero los jugadores le dijeron, este güey puede subir algo o qué. No, no, no. Bueno, igual y sí. Pero los jugadores, así como yo así, y los jugadores, no, güey, así como, güey. También, como que, o sea, como que tú le estás cagando. Sí, así de güey, yo qué verga, güey. Y ya como que el güey es, güey. ¿Eran de tigres o qué? Ajá. Y el güey este, como que les dice a los demás, no, güey, como que, o sea, yo le pedí la foto. Y le digo, pido, güey, ya le digo, chido, güey. Se maman el miércoles, se maman el miércoles agarrando el pego, güey. En el Watson, güey. Sí, güey, pego, digo, al final. Bueno, pero los jugadores estaban chidos contigo, ¿o no? Uno. Uno, buen pedo. Y el otro así como que, o sea, como que sabía que tú podías filtrar, ¿no? No, porque no, no me conoce. No, güey, no me conoce. ¿No te ubicaron? Sí te conocen. O sea, de los dos. Pero el otro le dice, eh, qué güey está. Pues quién sabe qué pedo, güey, pero pinches locos, ¿no? Bueno. Y los culos que traías en la mesa, esos que, los culos que traías en la mesa no te dijeron nada. No, no, cual, güey, eran puros hombres. Íbamos puros, puros hombres, y ahí le mandé foto, Fer, te amo. Póngase en la mano, los hombres, escóndense las bolsas. Oye, güey, este, volviendo al tema del fútbol, nada más así, eh, tampoco fue un rollo como que tú quisiste en algún momento acompañar a, ahí, a, a tus carnales, porque hay mucha familia que, que se hace manager. Ándale. ¿Eso? Eso sí. Llegó a pasar en algún momento que yo le dije a Toñe, pues hazme el paro, ¿no? Pues yo te puedo manejar, güey, o sea, en algunas cosas y me gana una lana. Este, y, y no, pues como que no quisieron mezclar y está bien, se respeta, eh, porque los, los, pues, los managers, ¿cómo se les llama? Los representantes. Los representantes, pues les robaban un chingo y yo me daba cuenta, o sea, se quedaban con el 30%, te voy a acomodar acá y acá y te voy a hacer esto y por todo ganaban, ¿no? Publicidad y demás. Este, y yo le decía, pues me aliviano yo, es lo mismo, no hace nada, güey, nada más te está buscando a ti, ah, pues velo con Poncho y ya. Ajá. Sí le llegué, sí llegué a querer ser, a lo mejor representante, de Toño en algún momento, pero pues no quise mezclar, no quise, no quise tener peso, o sea, sí, sí, sí estaban ya varios, había un, Servando Cano, güey, que manejaba grupos y lo andaba, lo andaba manejando y este, y, y al final Toño pensó que no le iba a cobrar algo así, no me acuerdo. ajá. Y sí le cobró un buen billete, o sea, de que, me toca tanto, al final, al final, me toca tanto y yo así de que, puta madre. Al que, porque pues tenía mucha lana, por los grupos, entonces como que era de amigos, de compras supuestamente que lo estaba manejando y al final, no, pues este, me toca tanto, como en todo, nada pendejos. Y todos no quisieron mezclar y... Yo no quise mezclar y ellos tampoco y no, pero pues me hubiera ganado una lanita y le hubiera aprendido y hubiera traído jugadores de Argentina, te vas a checar jugadores, a ver si esto es bueno, lo firmas. Mandas el video de YouTube y ya haces toda la chamba. Ahora, ahora ando haciendo, ahora lo que quiero hacer, estoy haciendo un sello discográfico, güey, y entonces lo que quiero hacer es más o menos eso, pero ahora con chavitos que tengan talento para cantar y la chingada y firmarlos un rato y estarlos moviendo, güey. Ah, ¿quieres hacer multimedios? No, 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 o sea, para hacerles música y estarlos moviendo y la chingada, ahí hay buen tiro. Y digo, este, no tenías los conectes, ni tus carnales, ni tú, de todo el mundo deportivo. Hoy en día, no mames, los super tienen, ¿no? Este, si de pronto tu hijo, el ponchito, quiere entrar, tú, los super metes, o sea, de que, güey. Sí, es bueno y tiene capacidades para jugar en primera y ser bueno, güey, no nada más para debutar, como todos que debutan y al año los mandan a la chingada. La Jun era malísimo y se hizo bueno, güey. La Jun, yo me acuerdo que jugaba con mi hermano Aldo en Veracruz y desbordaba bien desde chavo, pero no sé cómo se entraba. ¿Se entraba bien o no? Pues no, todo, ves que está prendiendo todavía. Pero no es culpa, todo es culpa de la Jun y ya ves, se metió al gol, se resbaló, güey, no sé si de pura cagada. Pero entonces, ¿tú sí clavarías a tu hijo de algún club o algo así? Sí, es muy bueno y va a ser un chingón y le gusta, sí. si no, la vida del jugador también es muy corta y si hay oportunidad de negocio en otra parte como una empresa chingona y tiene la capacidad de manejarla bien y ganar buena lana, pues eso es para toda la vida. Pero porque la vida del jugador también es muy corta. Yo ahora lo vi cuando se retiró Aldo y Aldo era de los mejores pagados y todo y pum, pum, y después ya no sabes qué hacer, qué sigue. Porque toda la vida te la pasaste entrenando y en una cancha de fútbol y clavando en el fútbol. Entonces, se te acaba esa parte de tu vida de ser futbolista y entras a la vida real donde están las negociaciones, donde está tropeado y estás fuera de la jugada, o sea, no le saben. Por eso muchos jugadores, aunque hayan hecho un patrimonio bueno, después lo pierden todo, o sea, venden todo. Que patrimonio bueno, ¿no? Porque al final... Pues cuánto puede ser. Ponte a pensar, en una carrera de 15 años buena, un buen jugador que se meta que 100 millones de pesos y es un chingo. No sé. Tú sabes más, güey. Pues pones unos 50, 100, o sea, uno más o menos bueno, unos 100. Ajá. Te los gastas, güey. Pero es que también la vida que llevan es una vida de alguien que puede ganar. Carros deportivos, así. O sea, pierden un chingo de dinero y este es consejo para todos, para los que están... Sí ven el podcast, eh, los jugadores. Dejen de comprar carros deportivos, o sea, lo pendejo, ese es el pasivo más grande, o sea, compran un carro y al año compran otros 12, esperan, venden otro y andan en competencia con los demás jugadores a ver quién tiene el mejor carro, güey. O sea, la neta, ese es el tirar el dinero a lo pendejo. Inviertanlo en tierras, todo el dinero en tierras, tierras, tierras y traete un carrito más o menos. Aparte ahorita... Máster de Nicris. Sí, no, güey, pues ya me la sé, pero aparte ahorita... Compras dos. En tierras, tierras. No, es que con ese pinche carro, güey, que te costó dos millones y medio, un Porsche Carrera 911 va. Ajá. Este, dos millones y medio, dos millones y setecientos, te costó. Te compras un terreno, el carro se fue a la mierda en dos años y ya lo vendiste bien barato porque como traes lana, lo vendes en dos millones, ya le perdiste seiscientos mil y el terreno va subiendo en lugar de perder el valor. Entonces, es un pasivo. Que nos hace mañana un hacha y valió madre tu carrera, ¿no? Sí, tienen que ser bien inteligentes para invertir los jugadores, pero ya hay gente detrás de los jugadores porque aquí hubo muchos jugadores que te fueron, el cabrito arellano ganó mucho dinero y pues tuvo que vender todo. Y también tienen sus, o sea, a ver, ya... Luis Hernández, también tienen sus vicios, ¿no? Que a lo mejor puede ser la fiesta, las morras, los carros deportivos. Las mujeres son las que te bajan. Las que te bajan. Tú que estás, tú que viste este mundo muy de cerca y que estás en el otro mundo del entretenimiento, imaginemos que si tuviste la oportunidad de haber jugado, ¿cuál hubieras preferido? O sea, la carrera que tienen tus hermanos. Es que ahorita, por ejemplo, yo me la pelé 25 años. Desde que salí de Big Brother hasta hace 5 años, estuve chingándole y tenía mi sueldo base y a lo mejor me iba bien con 2, 3 cosas y una campañita y me alivianaba, pero no le había pegado, o sea, no sabía dónde era, dónde iba a tronar. Y fue con el Instagram, con el YouTube, ya ahorita que empecé a meter. Hace como unos que 3 años. 5 años, o sea, apenas, pero haz de cuenta que ya después de todo el trabajo que hice, ya funcionaban las canciones y demás, ya voy a, doy un show, voy a todos los antros, ya me pagaron la lana, y luego ya puse unos restaurantes, o sea, ya pude aprovechar todo el pedo del entretenimiento para aterrizarlo. ¿Este mundo está mejor para ti? Es que yo creo que las redes sociales vinieron a revolucionar. Tú eres el pionero de YouTube, güey, tú le sabes. Pues eres el pionero. Yo me acuerdo de YouTube por ti, güey, y yo te veía y yo decía, no hombre, qué güey, ese güey X, pero era como el mundo oscuro, pero había un chingo de gente, güey, y yo estaba en la tele y pues tú sabes que en la tele éramos los de la tele y los de YouTube eran X. Ahorita los de YouTube son las estrellas, güey, y en la tele ya es como que, estar en la tele y como que, no mames. Y aparte antes, bueno, es que ese es el rollo. Ahorita, hace dos días le llamé porque yo estaba en una comida. Ah, está así. Chécate, que traigo una apuesta dura, me gusta apostar. ¿Pero ganaste todas, no o no? No, 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 porque esta es la pregunta, no te voy a decir cuál era la que yo decía y va de la mano de lo que estábamos hablando. Yo decía una cosa y un duro de una marca que me patrocina. De firma, nos patrocina, somos imagen de firma. Que nos patrocina. ¿Cuándo ganabas más? ¿En Big Brother o ahora? Y la otra es ¿Cuándo eras o eres más famoso? ¿Antes o ahora? Ganaba, gano más ahora, pero no sé si sea por que se acumuló todo el pedo, pero no, no, siento porque los restaurantes son aparte y demás. La postrería, para cuando vengan a Monterrey tienen que conocer la postrería, esos son los mejores postres de todo México. Pero la neta, ganaba más ahora, era más famoso cuando salía de Big Brother, te voy a decir por qué, porque cuando salía de Big Brother no había redes sociales y todos estaban viendo la tele y era el primer reality que se hacía como ratones de laboratorio y luego estaban viendo 360, eran 24, 7, güey. Sí, sí. O sea, 24 horas contrabas Skype para verlo. Contratabas Skype para verlo y todos lo estaban viendo, no había otra otra red o otra, ahorita, güey, hay tantas plataformas de entretenimiento que no mames, está TikTok, Instagram, YouTube, la tele, Y hay famosos que no conoces y son muy famosos. Hay güeyes que se hacen famosos y la mayoría de repente ves a raza y tienes 100 mil seguidores y 100 mil seguidores pues es un chingo, o sea, y dices, qué pedo de dónde, güey, quién sabe, güey, como que hay mercado para todos, pero sí, ganaba, ganó más ahora, era más famoso cuando salí de Big Brother, pero ahorita ya tengo una estabilidad más chingona del que ya sé manejar muchas cosas porque cuando salí de Big Brother no me lo sabía. Mr. Pirma me debe una mensualidad, sí, porque decía que no. Están buenas esas apuestas, voy a ir a apuntarle al güey, dos mensualidades, dos mensualidades. Oye, y otra cosa que te quería comentar ya así de nostalgia, güey, este, porque, a ver, lo que has hecho últimamente, porque tampoco hay que, decir que no mames, toda la vida trabajaste y te fue muy cabrón, ahorita te fue más cabrón, ¿no? A lo mejor has tenido pues tus pedos. Altas y bajas, como en todo. Pero, hay un video en YouTube que está privado, güey, porque salí en mi casa donde vivía mi papá, entonces, este, hubo gente que iba, ¿no? Entonces, mi amigo puso privado ese video, pero, yo me acuerdo perfecto y te lo voy a contar con todo respeto, ¿no? Me dijeron en la escuela que hiciera un collage, güey, de, sobre mi carrera, sobre lo que yo quería, yo todavía no hacía videos, güey, todavía no hacía nada de videos, apenas estaba con nada, 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 Y ese collage, puse... Gracias por el agua, como quieran, gracias por el agua. No, 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 se estaba yendo por el agua, Se vayan por el agua, como quieran, no, no, se me está secando la garganta, y luego, güey. Perdón, pero, güey, chécate, estaba el collage, güey, y yo recorté cosas que quería, no, o sea, por ejemplo, viajes, casa, este, no sé, una película, tele, así, y luego, de un lado, puse tu agua, güey, te la compré. Gracias, Ese estaba de un lado, y del otro, güey, estaba, Poncho de Nigris, o sea, que no querías, lo que no querías, TV Notas, eso no querías, este, no sé, gente que era como, farandulera de ese tiempo, güey, y, y en el video, ¿cuántos años tenías tú ahí? En ese tiempo yo tenía, 16, güey, y yo tengo 32, hace 16 años, güey, sí, entonces, yo enseño este, luego te voy a pasar el video, y si sale como tu foto y todo, pero yo decía, que yo lo que quería era ser exitoso, no famoso, ok, y salía ahí tu foto, y ahorita, pues te está yendo muy bien, güey, que en ese momento era pura, pura fama, güey, ¿no? Es que salí de Big Brother, y no tanto éxito, la neta. como era salir, sales de Big Brother, sales siendo famoso, pero tienes que construir algo en chinga, para poderle vender a la gente, al público, y poder demostrar algo, un show o algo, y ahí entré a solo para mujeres, y me mantuve, luego el show, el escándalo con la tigresa, entonces yo me aventaba chismes, para mantenerme vigente, para ver qué era lo que iba a ser, para poder, pues, se podría decir venderle algo al público, es un, ¿y te gustaba eso, güey? ¿La neta? ¿La neta qué? O sea, tú vas hacia atrás y dices, sí, sí me gusta el entretenimiento, ese güey, está cabrón, era una verga, sí, la tigresa, la vería atrás, este vato, era una verga, porque todas las estrategias que hice, sin ser conductor, actor, bailarín, ni cantante, ni nada, güey, todo lo he hecho, y ha pegado, o sea, ha funcionado, no sé a qué niveles, pero pues ahí tengo varias canciones virales, he sido conductor de programas, y me ha ido bien, güey, hecho novelas como actor, pero a lo que voy es de que todo eso fue con esa intención, y a fin de cuentas monetizarlo, güey, y sacarle provecho a eso, no es de que, ay, güey, está con madre ser famoso y bien jodido, como la raza de TikTok, o sea, ves a los chavitos que tienen 20 millones de seguidores y andan en camión, y dices, verga, güey, o sea, no era por ahí, yo lo veía todo como, como, pues como hombre de negocios, güey, que es lo que sigo viendo, como veo todo, o sea, es que así debe de ser, porque al final te retiras de todo esto, si tú te retiras o yo me retiro, y no creaste un patrimonio, y no aprovechaste tu popularidad o tu fama o lo que sea, para crear un patrimonio y para retirarte tranquilo, porque ves a los actores de las novelas, o a jugadores de fútbol, como lo hemos dicho, que ganaban un putazo de dinero, y se retiraron, y valió madre, y te haces viejo, y ya no te hablan para la novela, y te vas haciendo, y entonces todo eso. Y ahí viene el golpe de realidad, de que tú pensabas que todos te querían porque eras muy buena onda, pero no, sino por la posición en la que estabas y ya no estás, ¿no? Y la gente te olvida en 15 días, yo he estado en picos altos en realities, y luego he bajado, y he estado en programas de televisión contigo, y luego he bajado, y la gente a la gente le vale madre, te olvidan y el que sigue, entonces, pues tú tienes que ver por ti y por tu familia. Y... ¿A ti te pasó? O sea, en YouTube estabas cabrón, ¿no? Sí. Y ahorita bajaste un poco. Pues sí, o sea, que por ejemplo... ¿Cómo ser realistas? Justo, no, y es muy cagado, ahorita que lo comentas, justo apenas, estábamos en una comida, y una chava, no manche güey, o sea, se emocionó cabrón, pero cabrón. Pero cuando antes era siempre. No, no, espérate, cabrón, ay no man, es que chingón, y, y por qué ya no haces videos, ya sabes, así de güey, pues sigo haciendo, sigo haciendo, pero, pero está muy cabrón de, a lo mejor es que es otro público, y le digo, es que estoy haciendo cosas de puta, es que me vale madre el puta, ah bueno, pues por eso, es que también ya creciste güey, o sea, tenemos un margen de tiempo, que funcione de unos 5 o 6 años, yo por ejemplo, ahorita también he bajado un poquito, pero me voy a reinventar, lo que tienes que hacer, es que te tienes que estar reinventando, como va la nueva generación, y aparte no puedes, no puedes tener el acelerador todo el tiempo, chingas el motor güey, entonces hay que ir, chingas la cabeza güey, pero si te afecta, o sea, cuando bajan los números, si te afecta, aunque digan que no, no, pues ahorita, si estuvieras como Luisito Comunica, pues estarías mejor güey, Luisito Comunica no mames, se ha de estar metiendo que 6, 7 millones de pesos mensuales, de puro YouTube güey, pero eso conlleva un rollo más, una chinga, güey, ese güey no puede ir, no podría ir al Watson, no, pero al final, y toda la gente que está en este pedo, son muchos sacrificios, saben que hay unos sacrificios, que ese güey ya no puede opinar, lo que opine güey, lo que opine, te revientan, en Twitter nunca está güey, ya dejó de subir, ya dejó muchas redes, porque no mames, o sea, no puede decir nada. Pero Twitter nada más entras para, yo entro para prender fuego, y me salgo, y veo que todo chingado, y ahí les pongo cosas, por ejemplo, puse lo de que, quiten las barras, es la solución, quiten las barras en el fútbol, o sea, ya quiten las barras güey, ahí se esconden todos los pandilleros, eso no fue tan incendiario güey, porque toda la gente, todos los barristas son un chingo, y luego los ves los perfiles, y arriba de una reja. Oye, ya como, más o menos para acabar este pedo. Pero sí, o sea, no, a lo que voy a decir, está buena esa plática, de cómo, cómo sientes, yo estoy seguro, se trata de ser constante, o sea, obviamente, metes al acelerador un rato, como tú dices, y luego le aflojas, porque si no, truenas, te vas a la verga, quieres agarrar todos los trabajos, todos los, te invitan a todas partes, quieres agarrar todo, y te truenas, o sea, tienes que irle ahí, dando, al principio sí le tienes que meter con todo, pero yo creo que sí son tiempos, donde aparecen talentos nuevos, bajas un poco, las caras nuevas para la gente güey, por ejemplo, yo la tengo más difícil, ya tengo 46 años, y me ven como el tío Poncho ya güey, ya dicen el tío Poncho, ya me ponen ahí el tío Poncho, está bien, lo acepto, como el tío Gambollino, no es el tío Poncho, versión 2022, mamado y guapo, y guapo, y con feria, ahorita ya con feria, pero el punto es, de que te tienes que reinventar, güey, o sea, si te quedas así, esperando a que ya no vuelve a pasar nunca, y vamos en contra de las caras nuevas, que la gente quiere cosas nuevas, como en todo, la gente quiere cosas nuevas, quiere nuevas versiones de todo, tú eres un güey que trabaja, y que le chinga, y digo, por todo lo que te conocemos, desde hace un chingo, hemos visto que, de pronto, de los escándalos, o de los restaurantes, o algo, una rola, o sea, te revuelvo todo, te le revuelves, pero, en tu familia, volviendo al tema, de fútbol, la madre así, pues era como de, güey, mi carnal en Europa, güey, y toda tu familia, y tus amigos, y así, y luego de pronto, no, tu carnal, goleador, del equipo, de aquí, güey, entonces, podrías decir, podrías, podríamos, en algún momento, que eras como, una oveja negra, no, pues sí, obviamente, güey, y era la oveja negra, todos me decían, que tú eres el que no vale, madre de los tres, y me reventaba la raza, bien cabrón, tus hermanos, sus bolistas, tú fuiste el pendejo, de la familia, y en familia, ahorita, pues, se podría decir, que yo soy el más exitoso, dentro, en la onda, a lo que me dediqué, en el entretenimiento, pues ahorita, me está yendo mejor, pero, pero yo estuve siempre, atrás de mis hermanos, pero siempre apoyándolos, y siempre, siempre los apoyaba, siempre subía cosas, o sea, yo nunca me sentía como, menos, como menos, y no me sentía, yo me sentía muy orgulloso de ellos, y eran mi motivación, yo decía, estos güeyes están ganando una la nota, obviamente, no les puedo llegar, porque los futbolistas ganan muy bien, pero estaba ahí pegado, o sea, nunca, nunca le aflojé el acelerador, y estaba ahí, no me voy a despegar, hasta que, hasta que la troné, fue la constancia, y la perseverancia, que, que me hizo, hasta hace poco, llegar, a ser bueno, o sea, en lo, en lo que me estaba dedicando, a todo lo que hice, haz de cuenta que explotó, fue la suma, fue la suma de todo, explotó hace cinco años, ya con las redes, ya que me conoció la gente, por Instagram, por las historias, me ayudaron mucho, porque muchos pensaban que era, pues una mierda, una cagada, o sea, la neta, por lo que veían en los chismes, en la tele, y no, pues no, a mí tanto, no tanto, no tanto, pero, la neta, sí, fue mi motivación, mis hermanos, fueron los dos máximos, goleadores regiomontanos, de todos los tiempos, de los rayados, y jugó todo en Europa, y en la selección, los dos seleccionados, está cabrón, o sea, sí está ahí difícil, y yo tengo una canción, que se llama Autogol, que donde me tiro, todo lo que me decía la gente, ahí lo escribí, para que lo escuchen, y está con Maris, y dice, soy la oveja negra, de la familia, tan talentoso, como una quesadilla, no soy un sueño, soy una pesadilla, rubio y teñido, me parezco a Shakira, porque estaba antes, tu roast, mi roast, oye, y dentro de esto, a ver, yo tengo familia, muy cercana, los amo, pero también tengo familia, que no es tan buen pedo, ¿no? conmigo, o con algún, un amigo, que también pensé, que yo era súper familia, súper mi compa, o mi familia, y valió madre, en este caso, te pasó, te pasó en su momento, ay, pinche, el de Níguez, y la tigres, y la madre, como que te pelucearon, y hoy, a lo mejor, como que, eh, güey, no puedes tal cosa, hoy se me acercaron mucho, o sea, ¿y si les pintas dedo? No, ni les contesto, o sea, si eres así, sí, yo a todos, yo me alejo de todos los tóxicos, o sea, todas esas personas que en algún momento me dieron la espalda, y ya, obviamente no, güey, los que, al que pisas al subir, te lo topas al bajar, entonces, este pedo es de altas y bajas, o sea, yo también voy a dar un bajón, y después me voy a tener que reinventar, si quiero, si no, ya siguen mis hijos, o sea, sigue Ponchito, y sigue Isabel, yo voy a hacer, yo los voy a guiar, y les voy a decir, vale, ¿quieren hacer esto? ¿quieren hacer esto? Lo que sí les voy a inculcar, y que es a huevo, es el deporte, si tú a tus hijos les inculcas el deporte, este, se van a hacer competitivos, y van a aprender a ganar y a perder, y se van a, van a agarrar putazos, y todo ahí en la cancha, y todo, como es, o sea, como te calientas y es, y agarras carácter, pero, pero la neta, sí, por ejemplo, ahorita tengo un círculo muy cerrado de amigos, y, y la familia, pues es la familia, pero de amigos tengo un círculo muy cerrado, casi no me adjunto ya con, con mucha raza, porque, como que, toxicona, que no te aporte, que no te aporta, pierdes el tiempo, o sea, que no te nutren, y llegas a una peda, y te empiezan a preguntar, oye, güey, y qué pedo con la rolita este, y qué onda, oye, cómo te fue con la que, te vi con el güey, a ver qué dice el vato, cómo es, o sea, y, ay, qué hueva, no quiero venir a mamar, gente con la que aprendas, con los que te nutren, con los que te sientes así, que, que no te entrevistan, ándale, que no te entrevistan, o que te preguntan por chismes, que, no, güey, si es lo que te quieres escapar de eso, claro, claro, te quieres escapar de eso, y, ya, para finalizar, en qué estás, güey, o en dónde te puede buscar la gente, eh, quiere verte más, en dónde, güey, voy a sacar una canción, el 24 de marzo, que se llama, La Unión de Nuevo León, esa va a ser un putazo, cantada, vale doble, viene de hit, es sobre las barras, no, no, es este de buena vibra, y de fiesta, y demás, y, este, pues en YouTube, tengo el canal de Keeping Up con los de Nigris, que es familiar, tengo el podcast de parejas disparejas, con mi esposa, sigues haciendo, seguido de videos, fíjate, te voy a decir una cosa, una vez a la semana, que es una chinga también, es que, y más con la familia, y con los niños, y, te lo juro, este, es que mucha gente cree, ay, qué fácil, ustedes viven gratis, dicen, todo quieres gratis, no es gratis, wey, o sea, es todo este trabajo, que llevo toda la vida, wey, si un wey se acerca, y me quiere dar un carro, porque le hago una mención, de su lote de autos, pues wey, no es gratis, es porque, tiene un valor, lo que tienes, la plataforma que tienes, pero, este, pues seguimos haciendo, el canal, de YouTube, iba con madre, wey, digamos, a dos millones, cuatro millones, por capítulo, y, por pendejo, error mío, le vendí los derechos, a una televisora local, yo dije, pues voy a agarrar una lanita acá, y como quiera, voy a tener los views, y empezaron a poner, este, tal televisora, presenta, y presentó, y wey, haz de cuenta, que la cagué, wey, lo que no quiere la gente de YouTube, es que se mezcle con la televisión, que es como algo aparte, y, ahorita lo estamos levantando, otra vez el canal, este, está echándole huevos, ya van a ser Toño, entonces, es el reality familiar, todo se queda documentado, está chingón, porque una a otra cosa funciona, pero ahorita, ahí van los capítulos, y tenemos el podcast, de parejas disparejas, con mi esposa, que me la paso peleando, y ya tenemos invitados, a la otra que venga, se vamos a invitar, y, voy a hacer otro podcast, también con un comediante, ok, y las canciones, y pues las redes sociales, TikTok, ahí estamos, Poncho de Nigris, Instagram, Poncho de Nigris, y Twitter, Facebook lo perdí, perdí Facebook, wey, no mames, te lo chingaron, me lo quitaron, por, por las penalizaciones, de las mamás que subía, y me lo detumbó Facebook, o sea, me dijo, ya wey, ya no existe tu Facebook, te mamaste, wey, pues sí wey, pero no lo entendía, o sea, yo no sabía, como que empezaron a poner, yo subía strikes, 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 subía videos, de lo que sea, y dije, Facebook es bien caco, ahí se va todo, y no wey, ahí se gana mucha lana, wey, recupéralo, porque ahí se gana mucha lana, sí, amigo, te agradezco muchísimo, te vamos a seguir, en todas tus redes sociales, te sigo mucho en TikTok, voy a ver tu reality, porque tal vez, tal vez, este, estemos viendo, cómo crece, el futuro delantero, de Rayados, yo creo que viene, el futuro delantero, a Ponchito, yo lo voy a meter a jugar, a fútbol americano, porque es un tanque, está muy mamado, pero, conforme de su edad, está muy mamado, sí wey, es el más alto del salón, está así, un troncote, está pesado, pero sí este, a Toño, yo creo que puede llegar a ser el delantero, fíjate que, bien curioso wey, Toño nació el primero de abril, del 78, y es posible que nazca, Antonio de Nigris, porque yo lo hice en homenaje a él, y para recordarlo, y porque a mi carnal lo amé, con todo mi corazón, toda la vida lo sigo amando, este, nos dieron la fecha que iba a nacer, el primero de abril, te cagaste, me cagué, yo creo que van a ser, se puede adelantar, pero puede llegar a esa fecha, entonces ahí lo checan, estamos a 15 días, aquí sí wey, estamos a 15 días, y que nazca Toño, amigo, te agradezco muchísimo, toda la gente que escuchó este podcast, recuerden que primero está el audio, después está el video, en YouTube, te agradezco hermano, seguramente vendrán muchas, muchas cosas para ti, y espero que me invites a tu podcast, con tu mujer, y cuídense mucho, esto fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar, hasta luego.